Jason Salazar, miembro del Movimiento Universitario 19 de abril, indicó que tal y como lo habían recomendado a las autoridades universitarias de UPOLI, ya iniciaron a impartir clases en línea como medida ante el COVID-19. Se han tomado las medidas de pasar el 100% de las clases a una modalidad virtual, ya las clases están funcionando de esa manera, a distancia, desde las diferentes plataformas digitales que hay, la universidad tiene habilitada una plataforma propia para la comunidad estudiantil como tal, y también se están asignando esta serie de guías didácticas que son en función para que el estudiante se mantenga activo, se mantenga acorde al calendario académico que tiene la universidad como tal. Fue algo complejo porque en su momento era bien difícil el tema de tomar las medidas, el tema del distanciamiento físico, el tema de las clases con una modalidad distinta que las presenciales, pero actualmente se va avanzando en el tema de las medidas, es un sistema tal vez que hay que mejorar, pero ya se ha avanzado un poco. Salazar reitera la necesidad de que universidades públicas se sumen a impartir clases por dicha vía para evitar la propagación del virus. En cambio hay otras universidades que, digamos, reniegan del tema de las modalidades a distancia, también del tema de las clases en línea, y lo que proponen es seguir llegando a clases. Hemos visto que esta semana, casualmente, la presidenta de la UNAM de Managua sacó unas declaraciones donde ella instaba a los estudiantes a que fueran de forma presencial, el cual la UNAM Managua es una de esas universidades que todavía sigue sin tomar las medidas. Es necesario decirle a las autoridades administrativas y a la comunidad estudiantil que es necesario tomar las medidas ante la pandemia que cada vez va recrudeciendo, va cobrando más vidas, va cobrando más contagiados, y son dos vías fundamentales para que los estudiantes y las autoridades las tomen. Uno son las clases en línea y la otra son las clases a distancia. Las clases a distancia son a través de guías didácticas y las clases en línea para todo aquel estudiantado que de alguna manera pueda gestionarse las clases desde el Internet. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.